precisamente ir a la palabra de Dios y en la palabra sumergirme y empezar a recibir revelación revelación muchas almas cautivas dice Isaías que en Isaías 61.1 dice que el Espíritu del Señor en otra versión dice el Espíritu del Señor y esa unción ese derramamiento del Espíritu Santo tiene un propósito y eso lo hemos empezado a entender en este tiempo el ser llenos del Espíritu de Dios no es para sí mismos aquí está diciendo Isaías que esa unción es para publicar a los cautivos a los presos apertura de cárcel una explicación ahí ya lo hemos leído mucho ese versículo no lo voy a leer ahorita sino que solamente empecé a meditar un ratito acerca de cómo el Señor viene primero su obra es de reconciliación Jesucristo es una obra de reconciliación del hombre con Dios y luego cuando ya abrimos nuestro corazón viene un proceso de restauración esas son etapas viene un proceso de restauración cuando el Señor viene como dice Romanos a renovar y a transformarnos la mente que es el alma es lo mismo el alma la mente y luego también viene una trance en un en un cambio externo algo visible algo que el ojo natural ya puede ver entonces es muy interesante la obra de Jesucristo pero a la misma vez la gente quiere impedir porque todo el tiempo está tratando de impedir este avance realmente estamos esas chanzas esos embates no habíamos estado como entendidas en lo que el Señor el Señor el Señor que dice 2 Corintios 5.17 pues el que está en Cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas es bien o sea antes de Cristo después de Jesucristo generalmente antes de Jesucristo no iba a haber una manifestación de guerra en contra de nuestra vida en contra de lo que el Señor quiere hacer eso sucede a partir de que el hombre y Dios son reconciliados por medio de Jesucristo entramos al proceso de restauración nuestros pensamientos empiezan a a cambiar el Señor empieza a tratar con áreas de nuestra alma y cuando viene esa restauración viene la transformación viene esa transformación y viene viene como un un paquete completo donde ya cuando empezamos a ser transformados cuando la naturaleza del viejo hombre empieza a ser gobernada cuando empezamos a ser mudados en pensamientos cuando en los ojos de otros ya se evidencia que algo nos está pasando viene esa guerra espiritual y yo me buscan vivos los espíritus que están en la vida porque realmente a través de los años yo he visto como hay muchas cosas que por emociones porque escuchamos aquí escuchamos acá nos enseñaron en una prédica y empezamos a hablar cosas que no están en la palabra de Dios y que las damos como sentado entonces como este tema de guerra espiritual es profundo es importante es importante ver que constantemente nosotros estamos en una guerra estamos en una lucha constante que hay situaciones que se levantan hay opresión vienen hay sangre que ha sido derramada en toda pues en el narco en las violaciones toda esa esa maldad sobre la tierra pues la tierra está clamando y a veces hablamos hablamos muchas cosas que realmente no están en la palabra de Dios y yo me di a la tarea de hacer una división y de ser entendidas de todos los espíritus que están en la palabra de Dios porque a veces hablamos de cosas que no están en la palabra de Dios y a veces a todos le queremos poner un espíritu del diablo siendo que no está en la palabra de Dios en el antiguo testamento hay una serie de espíritus que están con sus escrituras y hay otra hay 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 y hoy si que es más como una clase hoy si que es como tomar nota de las escrituras y saber en la palabra de Dios espíritu inmundo un espíritu del infierno de las tinieblas Porque en su momento, lo confieso, hay cosas que no estaban en la palabra y yo las podía compartir porque las había escuchado. Pero creo que este es el tiempo de estar sumamente apoyadas en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay varios espíritus que están registrados en escrituras. Entonces, cuando tú atiendes una situación, cuando hace rato me llamó una persona y me decía que en una casa se manifiesta un espíritu, yo por eso me acordé y dije, si esto es como actuar en contra de ese ataque o ese espíritu. Y yo le decía, bueno, le dije, llego a mi casa, voy a sacar una escritura y me recordé ahí en 61, cómo el Señor nos ha dado a nosotros su espíritu para poder reprender en el nombre de Jesucristo, echar fuera todo espíritu inmundo. Pero eso es todo un proceso, eso no es nada más porque lo queramos hacer, no se puede. Necesitamos tener armas de milicia, necesitamos estar equipados. Y si tú y yo empezamos a relacionar toda la lucha espiritual, todos los ataques que tú veas. En la mañana hablaba con mi mamá de una situación. En la mañana hablaba con mi mamá de una situación. En la mañana hablaba con mi mamá de una situación. Porque nada la satisface, es una sonrisa en la cara. Todo es un descontento, una intranquilidad, una falta de contento. Y aprendemos estas citas, y esta vertiente bíblica, esto es un equipamiento en nuestra vida, para a veces no, ni etiquetar a la ligera, sin discernir, la palabra habla mucho del discernimiento, y creo que es el tiempo de pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a discernir, que cuando entendamos la escritura, cuando veleamos estos espíritus, y empezamos a conocer las escrituras, sean eficaces, porque ¿sabes qué? Necesidad hay bastante. En todas partes, la necesidad de estar al alcance de una llamada, que es lo que a veces no tenemos tiempo, de tener tanto tiempo para tener tanta necesidad, orar con alguien, escuchar a alguien. ¿Se puso tu teléfono, Cuca? Quita tu teléfono. ¿Se puso el mute en tu teléfono, Cuca? ¿Ya se quitó? ¿Qué tal? No lo toqué, se puso solo. Vamos a número 514, vamos a número 514, espero que me hayan escuchado todo lo que hablé, pero vamos a números 514. Dice. 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 Si viniera sobre el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amantillada, habiéndose, o viniera sobre el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose amantillada. Aquí está hablando de un espíritu, yo no sé si has atendido una persona, si has conocido una persona, que qué espíritu lo pueden disfrazar y decir, no, es que esta persona es insegura. Esta persona es insegura, es temerosa, es desconfiada, por eso todo el tiempo está checando el teléfono, a dónde estás, no es broma. No es broma. Hay personas que se la pasan pegada a su teléfono. Mándame una videollamada. Prende el teléfono. Mándame una foto. Mándame un video. Mándame la ubicación. Esto es realmente, y la palabra lo explica. La palabra lo enseña aquí. Él está hablando a Moisés, y le está hablando acerca de este espíritu, el espíritu de celos, cuánto dolor, y cuánta distinción de una familia, una pareja, le puede robar este espíritu. Desde antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Ese espíritu, sí, es en la Biblia. Eso no es un tema inventado. No es una situación que yo escuché. Aquí está. Y es importante que lo registramos, que cuando veamos eso, necesitamos las armas para guiar, para que hoy con los teléfonos inteligentes, cuando la persona no la trae un iPhone, la pueden localizar. Hay aplicaciones donde pueden localizar a la persona, pero con el teléfono. Entonces, cómo vean los satélites, las ondas, todos los satelitales, y por medio de esas ondas, cómo se mueven y controlan los espíritus, porque están en los aires. Y muchas familias están sumamente fragmentadas por este, hay otro, vamos a leerlo, en Primera de Samuel 16, a ver, Primera de Samuel 16, 14, al 24. Dice, y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron ahí. Y Absalón, y toda la gente suya, aquí está hablando de David, y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con el Aitofel. Aconteció luego que cuando Usaí, amigo de David, vino el encuentro de Absalón, dijo, Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con todo mío? Y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Y a quien había yo de servir, no ese es su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llega a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecida a tu padre, y así se fortalecerán los malos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobreterrado, y se llegó a Absalón, una de las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días, era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto como David, como de Absalón. Me pongo mis lentes, que no veo bien. Y todo, todo lo que se estaba moviendo, en un momento, David estaba, estaba viendo cómo, pues, y aquí, aquí es tan claro ver un espíritu, un espíritu malo que se estaba moviendo alrededor. Y a mí siempre me sorprende hablar de, porque David era alguien entendido. Cuando dice la palabra de Dios, que David era conforme al corazón de Dios, significa que David se la pasaba en la presencia de Dios. Que a David le encantaba buscar la presencia de Dios, pero alrededor se levantaba un espíritu de maldad. Algo para hacer daño. Tristemente, hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo cómo esos espíritus se manifiestan en el carco de familia, ¿verdad? O sea, la historia es muy larga, no la puedo contar ahorita, pero el contexto es que esos espíritus vienen a robar, porque hay una raíz, se sembró una simiente de pecado desde atrás, y a la postre esos espíritus tienen toda potestad, toda legalidad, es la palabra, toda legalidad para venir y traer lo que quieran. Hay otro espíritu que está también en la antigüedad, Primera de Reyes 22. Eso incluso yo ya lo compartí hace tiempo. Primera de Reyes 22. Dice... Dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espíritu de mentira. Eso ya lo he compartido, pero debemos ser muy entendidos en la palabra, porque van a haber días donde ese espíritu se manifieste, donde tú es... Y no podemos estar equipados, necesitamos estar entendidos. Nuestra lucha no es con las personas que dicen mentiras, es un espíritu. Y se empiezan a contestar ciertas preguntas, aún en el pueblo de Dios, cuando me preguntan, oye, pastora, ¿puede un demonio entrar en un cristiano? Aquí la palabra te está contestando. ¿Puede un cristiano ser poseído por un espíritu? La pregunta es, ¿hay cristianos mentirosos? Ahí está la respuesta, amadas. ¿Hay cristianos celosos? Proverbios 17. 7.22 Lo que me pasa es que la palabra es que es importante meditar, estudiar, anotar, aprenderte los versículos, porque entonces nosotros, yo pensaba, hace tiempo, un cristiano no podía ser poseído por un demonio. Si hay una persona que es cristiana, y que va a su congregación, y que lee la Biblia, y es una persona que se la pasa mintiendo, que se la pasa celoso. Hay personas dentro, que llega el pastor, y que adentro de ese pastor, porque no estamos espíritu de mentira, espíritu de sed. Y eso empezó a aclarar en mi llegada, para darme una lucha. Y yo decía, no, no puede ser este poseído. Pero aquí hay un espíritu tan claro, la palabra que es el espíritu de mentira, y que a veces, algunos, como en mi caso, hace años, que yo abrí esa puerta. Entonces yo tenía la mentira. Obviamente, esos espíritus estaban trabajando de adentro a afuera. El espíritu no se va a quedar en la entrada de tu vida, ayudarte a mentir en un tiempecito. Los espíritus fortalecen. Los espíritus de celos. El otro día, como comentábamos tú y yo, de una tragedia, que fue a un lugar de masajes, como de vapor, y el hombre se sacó una arma blanca, y mató a su esposa por celos. Fíjate, ¿hasta dónde puede llegar un espíritu? Cuando era hija de un ministro. Esa muchachita estuvo cerca de mí mucho tiempo en la iglesia. Fue parte de nuestra congregación en algún momento. Y el espíritu de celos tomó a ese hombre que iba a la iglesia, que estaba creando, y la mató. Mató a su esposa. El espíritu de celos tomó a la iglesia. Ha estado las niñas a bañar, a destruir. Y yo personalmente, y yo estoy entendiendo la profundidad de abrir puertas a cualquiera de estos espíritus. Dice Proverbios 17, 22. Y me encanta que la palabra de Dios es tan clara, que no te queda duda de nada. Dice Proverbios 17, 22. Dice el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Espíritu de la tristeza. Con un espíritu de celos tomó a la iglesia. Dice la palabra en otra versión, hermosea el rostro. O sea, que una persona que está alegre se ve hermosa. Porque el gozo de Dios es la fuerza de tu vida. No importa si estás arreglada, si no estás arreglada, si estás gozosa, se te nota. La vida, el gozo de Dios. Y dice que el espíritu de tristeza tiene muchas características, muchas manifestaciones. Bueno, una persona que está triste, llora, no toca, o no duerme, puede dormir todo el día, o puede estar despierta hasta toda la noche, porque la tristeza tiene tan fuerte ese espíritu. Es tan fuerte ese espíritu. Él está consumiendo los huesos. Por eso las personas lo decíamos, las personas que están bajo esas emociones, empiezan sus huesos, empieza a haber un profundo dolor en los huesos, en los riñones. Los psicólogos cristianos hablan también y hablan que los riñones es un lugar donde se encuentran los temores, la tristeza. Vengan como un espíritu, como tal, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante, es muy interesante que la palabra nos deje leer lo que se ha plasmado para entender más allá de lo que a veces entendíamos, de no darle importancia a estas situaciones. Hoy en día, los psicólogos hablan de que los niños, que hay niños que ya como con una tristeza profunda, recién nacidos. Hay niños en las escuelas de seis, siete años con un semblante de tristeza impresionante. Y ahora mismo tenemos que esto no viene tirado. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién es el espíritu de angustia? Ese es otro espíritu angustiado. conoces alguien así, ayer estoy administrando una mujer, un buen, y hablamos de espíritu de angustia. es una sensación tan terrible, es un dolor en el estómago, aquí, es una sensación de falta de así, así se maneja ese espíritu. Y a veces o no, o no dimensionamos. Esto a mí me llevó a un, a un analizar realmente, a darme, a meditar, y a decirle, Señor, ayúdame a identificar todo eso. porque todas las personas en algún momento hemos estado aquí o estarán aquí algunas personas que Dios permita que se acerquen a tu vida. Eclesiastes 8. Anótenlo ahí en su, en su Biblia, en su libreta Eclesiastes. Eclesiastes 7, 8. Este espíritu está tremendito, no sé si lo conozcan, pero yo sí lo conozco. Eclesiastes 7, 8. Dice, mejor es el fin del necio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Aquí está hablando de un espíritu de rebelión, un espíritu altivo. ¿Qué? Tremendo. Isaías 29, 10. Isaías 29, 10. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sus ojos de vuestros profetas y puso veros sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto está hablando acerca de la hipocresía de Israel, cuando hubo una ceguera, una hipocresía, y aquí está hablando que Jehová derramó ese espíritu de sueño. Está interesante porque es como profundo. Estaba recordando, estuvimos en una reunión, mi mamá si se acuerda, un tiempo, un tiempo de reunión y había personas que en todas las dos vivicios se dormían. Terminamos esa reunión y mi amiga me acuerdo, eran reuniones de oración, sobre todo ahí es donde opera este espíritu porque te empiezas a sentir súper cansado, no es posible que cada reunión duermas, en la oración, en la predicación, un bostezo profundo, un estar dormido todo el tiempo, no es normal, no es normal. Jehová 51, 1, ese día terminamos la reunión y esta hermana seguía dormida, todo el mundo se levantó y ella seguía orando, tenía un sueño profundo y uno se ríe pero realmente aquí está siendo manifiesto que las tinieblas están operando fuertemente. Jeremías 51, 1, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un miedo contra Babilonia y contra sus moradores que se levanten con espíritu de Dios. Ha llegado a muchas familias, hoy en día a muchos patrimonios espirituales, realmente el enemigo es su obra, él ha sido, él dice que su labor es matar, matar, pero específicamente como un recorrido así como más rápido está el espíritu de la mera o cinco es el espíritu inmundo está en Serías 302 me quiero ir así más rapidito para no hacer ciertos ejemplos del antiguo testamento. En el pues hemos leído mucho en los evangelios de todos los espíritus que se manifestaban, pero como tales está en Lucas 4 33 vamos a leer qué dice Lucas 4 33 Lucas 4 33 dice estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo este yo no lo había leído y el texto o sea el título de este de esta parte del 31 al 37 dice un hombre que tenía un espíritu inmundo porque dice tenía un espíritu de demonio inmundo esta ya había leído en marco 95 espíritu sordo espíritu mudo significa que hay personas que están sordos pudiera ser la influencia de un espíritu que no es que nacieron sordos o nacieron mudos sino que puede ser un espíritu pudiera ser un espíritu espíritu de enfermedad ya lo leímos en Lucas 13 11 espíritu de adivinación también ya se los había compartido hechos 16 16 espíritu de lujuria romanos 1 24 vamos a leerlo romanos 1 24 por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos el espíritu de el espíritu de temor según Timoteo 1 7 lo que es el temor la tristeza el espíritu de seducción eso también está manifestando todo el tiempo a causa de que no estamos leyendo la palabra de dios para mí no hay un regalo más grande que preciosa palabra en mis manos y empezando a meterla ya en mi corazón de una forma definitiva está el espíritu del anticristo 4-3 el espíritu del anticristo ese espíritu después me gustaría compartirlo específicamente solamente eso aunque Claudita ha estado compartir las cosas pero anticristo es todo lo que se levanta en contra de Jesucristo tú puedes estar en un súper y se acerca a una persona y te empieza a hablar y te dice que no que dios y que el señor y que el señor nos guarde y que el señor nos bendiga y que pero en cuanto tú le mencionas a Jesucristo hay gente que se pone muy mal si tú en esa y de verdad chequelo si tú compartes con las personas y te metes en un tema y les hablas acerca de de dios el señor la gente pero a veces me ha tocado hablar de Jesucristo y la gente no le gusta escuchar Jesucristo el espíritu del anticristo está trabajando en nuestras naciones este espíritu niega la deidad de Cristo y se levanta contra todo aquello en lo que creemos produce anarquía y la ruptura de la sociedad humanismo secular técnico y educado que le damos a este error el error de 4.6 dice los cristianos frecuentemente son engañados con las más sencillas verdades a medias doctrinas algunos de estos ejemplos les han destilado les han destilado en sus o en sus conversaciones hay gente que les dice no 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 una escalera usa y la gente usa muletos dice aquí usa patas de conejos prácticas que son profanas que ejercitan la impiedad que hacen caer a las personas en el espíritu del error déjenle ese espíritu déjenle esa escritura las cosas pues muy interesantes para este tipo porque porque el pueblo se extravió porque no tenían no tenían conocimiento de todo esto y y y yo lo he venido mencionando es que no no mirar otro lado que no sea señor y ahí tienen que estar nuestros ojos pero necesitamos viendo por todos lados eh mi oración es señor llévame un paso adelante de los ataques de lo que el enemigo quiera poner adelante este día aviéntame un un avance señor adelante de lo que el enemigo quiere hacer dice cuatro 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 tres dice y todo espíritu que no confiesa que su Cristo ha venido en carne y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído y que ahora ya es el espíritu de error también se menciona ahí en primera de Juan cuatro seis nosotros somos de Dios amén y digan amén nosotros el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad el espíritu de error entonces estos son fundamentos dentro de la que tenemos que analizar que tenerlos así fluiditos y cuando yo empecé a buscar en la palabra yo decía señor esto es lo esto es lo verdadero esto es lo que realmente tú nos quieres enseñar en este tiempo para no tomar escrituras a la ligera para no encontrar no sacar material que que se nos ocurra o agarrar lo que encontremos en internet para eso está la palabra de Dios y ayer que estaba hablando con con esta señora que estaba platicando anoche yo ella me decía y ella aquí en una estaba y leí mi biblia y le dije he aprendido mucho he aprendido mucho porque todo el enfoque es bíblico no hay nada que esté estudiando usted la palabra y estoy viendo muchas cosas ella tiene semanas más o menos la biblia la biblia de librerías y está le decía la dueña de esa librería donde ella estaba tratando de conseguirla que en las en las historiales en donde no hay ningún problema al imprimir cualquier biblia de cualquier biblia rica habla hoy reina valera pero cuando cuando en ese lugar donde ella estaba consiguiendo esta biblia empezaron a imprimir biblias de guerra espiritual se dañó la impresión y no han podido imprimir están agotadas librerías está agotada la biblia de guerra espiritual y yo decía pues está muy lejos el asunto de que se empiecen a biblias y que no podamos regalarle a alguien una biblia por eso amadas sigamos leyendo la palabra de dios sigamos leyendo sigamos escribiéndola en las tablas de nuestro corazón eso dijo el señor en las tablas de su corazón porque quizá llegue un momento donde todo se levanta en contra donde el tiempo de la persecución tantos lugares de la muerte prohibida prohibida y tú tenemos como cuatro cinco los pastores tenemos ocho diez yo tengo cinco seis biblias y no hace mucho que empezamos realmente aprendernos esta palabra de dios entonces todo lo que esté en su palabra aprende al espíritu de dios que lo puedas practicar que puedas ser revelado es tan apasionante amadas ir hilando ir hilando la vida con cristo porque isaías dice que su espíritu está sobre nosotros y claro leyendo ese texto es un texto este es un texto que que está pero profundamente sellado y que y aunque hoy yo hice esto para que anotaran citas y supieran dónde están los espíritus en la biblia dice dice este este versículo el espíritu del señor está sobre mí porque me un abatidos a vendar a los levantados a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de la venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que los afligidos de sión se les olio de gozo en lugar del luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantidos de jehová para gloria suya significa que cuando tú te encuentres alguien de tu casa sea quien sea tu hija tu esposo alguien de la congregación bajo la influencia o la opresión de cualquier espíritu de los que yo mencioné hace rato esto es por la unción del espíritu de dios nunca será por nuestra no tenemos esa nosotros no podemos sin el espíritu santo es imposible pero que precioso saber a que reino representas los beneficios de este reino los recursos que el reino para muchos para todos aquellos que el señor te entiendes toda asignación cuando tú entiendes tu espósito tú buscas la santidad buscas la sabiduría buscas ponerte toda la armadura entender que es ponernos la armadura usar las armas y ir día a día puedes sacar donde dice avendar un quebrantado ayer le decía a mi esposo ya hoy hice mi labor de ir y sería sesenta porque yo sabía que invertí un poco de tiempo atendía a la señora y fue un poco tiempo y ya sientes un paso para no hay no hay más norte en el reino entender tu asignación dar de gracia lo que hemos recibido de gracia porque tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora que estamos en este bendito reino no 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 ahora porque dicen señor que en Cristo todo es nuevo y lo viejo ya pasó empieza porque estás viviendo para lo que naciste estés donde estés suceda lo que suceda días donde dices no es fácil estoy caminando en mi propósito para mí cuando a veces me pongo un poco melancólica porque yo le comparto las bendiciones y siempre me dicen no vale la pena también la familia me salvó nuestro espíritu me ungió y reconoce siendo restaurada y que dame discernimiento de espíritus y Dios lo ha hecho entonces es algo precioso es algo precioso que que Dios te derrame sus dones y te dé el discernimiento para que tú digas esta mujer está bajo un espíritu de angustia esta persona está bajo un espíritu de temor esta persona está bajo un espíritu de celos en el reino porque tenemos todos los recursos para ser bendiciones que yo cada mujer que escucha estas enseñanzas en este esta habla en lo y pueda levantar y decir señor aquí estoy necesitas alguien de ser la palabra y que tú puedes decir señor aquí estoy estoy dispuesta envíame a mí que el señor las bendiga que el señor las bendiga cada una y les unja con su espíritu para hacer esta labor titánica pero muy honrosa muy honrosa amén amén pues ese es el anhelo de todas nosotras de perseverar día a día de poder tener esa sabiduría de tener esa comprensión de las cosas del reino de poder menguar y dejar que el señor se levante para poder de veras pues tener esa revelación y ese discernimiento que tanto necesita el pueblo de Dios pero de verdad que hay que pagar un precio tremendo pero ya estamos avisadas de que nos cuidemos que ninguna puerta sea abierta para que ningún espíritu venga a torturarnos que ningún espíritu venga a atacarnos en el nombre de Jesús seguir declarando quién nos salvó a quién pertenecemos no va a dejar la guardia porque esta es una guerra lo que tú dices guerra espiritual es una guerra constante esta guerra no va a terminar no podemos descuidarnos somos el ejército de Dios somos varias que nos apoyamos que oramos juntas que estamos conociendo esas verdades que Dios nos está revelando porque ha sido un cúmulo de de alimento de de motivación de alegría de poder entender lo que es el peligro en el que estamos porque eso no podemos ignorar el espíritu del anticristo está poniendo en todos los sistemas su su sentir o sea por donde quiera que uno vea el espíritu del anticristo ya puso sus sus como se dice sus estacas pero Dios nos está revelando la verdad y nosotros podemos tener esa luz para comprender y podernos librar y también poder ser luz para otras personas esa es una guerra de todos los días no puedes un día tranquilamente levantarte y no orar no escudiñar la palabra o hablar tonterías con personas que nada que ver por eso tú dices bueno Dios me da la oportunidad de administrar personas tiene que buscar esa comunión pues yo hablé contigo me edifico espiritualmente el mismo sentir hablé con Angelita Gloria a Dios hablé con Claudita con Lupe y eso es lo que tenemos que hacer estar alimentándonos y estar perseverantes porque si es cierto que los tiempos son malos y que no sabemos todavía lo que venga eso me impacta siempre que escucho que la Biblia pues habla de persecución y habla no ya en muchos lugares prohibieron la Biblia están matando cristianos y nosotros pues todavía no valoramos todo lo que tenemos ahora tienes libros tienes Biblia tienes el celular para escucharla si no la quieres leer la puedes escuchar todos los recursos que Dios nos está dando y a veces preferimos hacer otras cosas le damos más importancia a otras cosas o sea que Dios nos confronta pero a la vez pues nos alienta porque Él es un Dios paciente un Dios amoroso así que pues muy bueno Cuquita muy bueno aprender hay que este volver a leer las escrituras esa de Isaías 61 wow está poderosa está poderosa yo siempre lo había este como ubicado a Jesús que Jesús decía el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas para traer libertad a los cautivos pero es que el Espíritu que entró en Jesús o el Espíritu que hablaba a Jesús está en nosotros y que que tremendo que no no aprovechamos que no alimentamos que no activamos es como estarte muriendo de sed y tener la mano en la llave pero no le abres ay Dios mío que tremendo cuántas y cuántas cosas nos ha dado el Señor recursos oportunidades tan solo con la vida de cada día no sé cuántas están leyendo el proverbio soy el 11 me encantó lo puse en las princesas al menos que eso cada día las que no tienen mucha lectura de la Biblia está poderoso cualquier libro de la Biblia que empieces a leer te va a edificar y vas a entender cosas que no entendías pero tienes que leerlo así que no cuquita pues muy bien gracias al Señor porque a pesar de la oposición y a pesar de lo que tú quieras Cristina no se pudo conectar entonces algunas se desalientan pero bueno gracias al Señor esta noche hemos podido recibir y bueno después las que escuchen en las redes sociales que se edifiquen así que pues vamos a a darle gracias al Señor a pedirle que nos nos saliente y nos socorra para cumplir el plan y el propósito en el cual estamos aquí que no pasemos tan desapercibidos o ya tengo el regalo de la salvación bien amarrado no lo suelto y es todo me encantó eso que dices de cuando uno recibe a Cristo pues recibe la salvación y la justificación pero luego tiene que haber una transformación aquí lo anoté pero wow me encantó es alimento alimento sustancioso en la restauración que es muy importante después de la restauración viene la transformación